Bienvenidos amigos de StartupSB.tv, les saluda su servidor José Quintero desde la bella ciudad de Anaheim, California, la ciudad de Mickey Mouse. Así es que estamos acá, es la ciudad feliz y nosotros somos felices, aquí vivo con mi esposa, mis dos hijos. Y estamos con el proyecto Startup para El Salvador, por eso es StartupSB. Y es un proyecto que es para emprendedores a través de la internet. La idea es conocer historias inspiradoras y en esta oportunidad vamos a entrevistar a un inspirador, a un joven que a mí en lo personal me ha inspirado mucho para lograr mis ventas y tratar de alcanzar mis sueños. Su nombre es Luis Mejía, él actualmente es actor de profesión, pero tiene mucho backup, tiene mucho que conocer de él. Así es que lo vamos a presentar. Luis, bienvenido al canal y queremos conocer tu historia. ¿Quién es Luis Mejía? ¿De dónde vienes? Luis Mejía, ¿qué es Luis Mejía? Luis Mejía es un celadoreño americano. Nací en El Salvador, El Salvador. Y soy mi familia originaria de Santa Rosa de Lima, que es en el oriente de El Salvador. Yo vine aquí cuando tenía como tres o cuatro años a la ciudad de Santa Ana, California. Y crecí en Santa Ana, California, fui a Kindergarten, a elementary school y hasta high school. Y ahí fui a la Universidad de California, Berkeley. A donde empecé con la carrera de actitud, pero decidí cambiar para economía y finanzas. Y salí regresado de economía y finanzas y empecé a trabajar de inversiones bancarias, que es como el comprar y vender empresas. Y entonces hice como por lo menos siete años. Y trabajé y llegué desde la lista y llegué a ser director para una de las compañías que se llaman Los Fortune 100 Companies, que es una de las compañías más grandes, entre las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, y que determinan bastante de la economía de los Estados Unidos. Y después de hacer eso, una de mis cuestiones personales que yo quería hacer tenía como 16 años de edad, pero que no pude hacer por X razón, porque tenía que hacer una carrera más convencional, que es un programa tradicional, entonces empecé a actuar por poquito por poquito, y decidí cambiar de carrera completamente, y entonces hice una maestría en atracción y film making, que también se trata no solamente de actuar, pero también de dirigir para ser director, y también de producir, así que digamos que si yo conozco a una persona que tenga una idea, que tenga un guión de una historia, y que me guste una historia, yo me encargaría de seleccionar a los actores, a los directores, y esa es una de mis cuestiones grandes, porque creo que hay muchas historias muy importantes entre los otros latinos aquí, que estimulan los Estados Unidos, que son bastante interesantes, y que creo que, que creo que se deben de, que todo el mundo, todo el mundo se debe de usar esos historias, es una de mis cuestiones novitas. ¡Wow! Muy muy interesante, yo te conozco desde hace muchos años ya, Ok, en El Salvador, normalmente la gente dice, el que está en Estados Unidos, todo se le hace fácil, allá van a las mejores universidades. Ahora, contanos un poco acerca de qué tan accesible es para una persona sin recursos, sin, a veces, un soporte de alguien que te pueda decir, te voy a ayudar a esto, ¿cómo es sacar una carrera de la universidad? ¿A qué universidad fuiste? ¿Y cómo entraste? ¿Cómo fue el proceso? Antes que todo, no es fácil aquí. Sí, hay bastantes oportunidades, eso sí, hay más oportunidades aquí en los Estados Unidos, que en nuestros países, eso sí debo de reconocerlo, pero las oportunidades solamente están para esas personas de que, o sea, hay una bandeja de oportunidades de que lo hemos estado haciendo, pero esas oportunidades solamente son para las personas que realmente están enfocadas en serio, que en serio deben decir, no, me voy a dedicar y lo voy a hacer. Y entonces, como ya es el mostrar de que estás definitivamente enfocado, de que estás hablando en serio, de que crees ir a la universidad, entonces, bastante gente se dedica a ayudarte, y hay ayuda en eso de que te dicen, o sea, si vos buscas y si te quieres, juega. No es como en Estorado o en México o en Centroamérica, que si vos querés, no hay oportunidades. Y aunque vayas así como mi papá que fue contador y después se lo de contador, no voy a trabajar. Entonces, en cambio aquí, si vas a la universidad y te dedicas y te reteneas y destacar bien, entonces sí hay oportunidades. Esa es la gran diferencia, creo yo. Pero no es fácil. Porque te estás compitiendo con personas que han nacido aquí, que el primer lenguaje de ellos es en inglés, entonces el vocabulario de ellos es más fácil. Entonces, los exámenes que tenés que tomar para entrar a las universidades, todos son en inglés, entonces tu lenguaje primero y el que escuchas cuando llegas a la casa y cuando te sentas a comer con tu familia, si te sentas a comer con tu familia, ¿verdad? Y entonces, el lenguaje que vos escuchas es español. Entonces, tenés que trabajar, no el doble, sino que el triple, a veces, el cuatro veces más que el americano que ha crecido aquí, que tiene a sus papás y a sus abuelos que han crecido aquí, que hablan en inglés, es que no solamente eso, sino que también se sienten a la mesa con vos, te dicen, lo primero que le escuchas, desde que estás niño, desde que oye, de que la economía del país, de que hay que ir aquí, tal, tal, tal. Entonces, ya te vas más, te vas a un internado ya, todo tu vida ya sale, le hará que ir lo más fácil de las cosas. Entonces, cuando vas a tomar los exámenes y tu deber y todo, es otro mundo. Entonces, hay un balance perfecto que tenés que tener entre el mundo de la escuela y también el mundo de la escuela en tu casa y especialmente si creces en una ciudad así como Mananaem o en Santa Ana o en Bar and Gold, que es, la mayoría de las poblaciones es la misma. Y eso tiene, tiene, tiene su buena, su buena esposa, también tiene su, su buena esposa. Pero, ya, todavía no hay que hacer. Bueno, yo hace poco escuché una historia de una jovencita que quería sacar su carrera universitaria y su papá no tenía en los medios. Pero ella, desde que estaba en la high school, que es el equivalente al bachillerato, dice que empezó a aplicar por becas. Aplicó por mil becas y de esas mil que ella aplicó logró cuarenta y siete que lograron cubrir aproximadamente el sesenta o el setenta por ciento de su carrera. Pero tuvo que hacer mil aplicaciones. ¿Cuánto cuesta una carrera en Estados Unidos? Ahora costa más cuando yo fui. Aproximadamente, no lo que vos pagaste, pero aproximadamente. Por ejemplo, si alguien quiere ser abogado, una carrera en leyes. Depende, depende de qué universidad vas. La universidad. Si vas a una universidad del estado, que es así como Berkeley, o UCLA, o Cal State, es mucho más barato que si vas a una universidad privada como Stanford, o USC, o Harvard. Entonces, si vas a, así, si vas como a USC, tienes que pagar 30 mil dólares al semestre o al año, o al semestre. Al semestre, te sale como 60 mil dólares solamente en pagar este... Adémico, la pura materia. No contando lo que tienes que pagar para el gasto de vivienda, la renta, la comida, el transporte, todo eso. Entonces, si vas a Berkeley, te sale como 15 mil por el año. Solamente por las puras materias. Y este... Ahora, ya te va a salir un poquito más, como 20, creo, ya no sé, seguro. Pero, digamos que si quieres ser abogado, bueno, primero tienes que ir a sacar tu undergraduate. Y después de ir undergraduate, vas a la maestría y a la maestría sacar todo para ser abogado. Entonces, si tienes, para ser abogado, bueno, te sale un undergraduate y en el graduate te salen como unos tres años, ¿verdad? 60, o si vas mal aislado. Y después, ya baja al graduate y te salen como unos, te salen como unos bien de cien, más arriba de cinco mil dólares. Entonces, es bastante caro. Muy carísimo. Gracias. Bueno, Luis, me apasiona el área académica, pero quiero también darte un poquito de tiempo para que nos hable de tu pasión del arte. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿A qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Estás actuando? Ahorita un poco. Ahorita estoy haciendo un poco de los dos. Pero mi objetivo es hacer el 100% full time de actuación y de bailar salsa. Estoy en un equipo de salsa también. Y eso, cuando voy a bailar salsa y estoy en mi equipo, me olvido de completamente todo. todo y todo que me haces. Es como una terapia para el salsa. Como voy y entreno y me concentro más en la música y en el ritmo. Entonces, todo, todo el estrés se me va. Y también estoy haciendo notaciones, estoy haciendo un poco de obras y películas y películas de estudiantes y películas cortas. Cortometrarias. Entonces, ahorita mi objetivo es agarrar a una gente. Que esto, lo primero... Yo puedo ser. ¿Ah? Yo puedo ser tu agente. Vos puede ser mi manager. Oh, tu manager. Cobra. Ahí voy. Ok, ok, perdón. No, no, el problema es aquí, pero ocupo una gente porque la gente es así como el que recibe toda la lista de trabajos profesionales. Y la lista de trabajos profesionales. Y entonces, de ahí de la lista de trabajos profesionales te van a dar a mí o a trabajadores, depende de lo que están buscando. Entonces, ahorita hay unos pasos que tengo que tomar para agarrar a la gente. Y, y estoy haciendo part-time de contaduría. Cosa fácil que yo... Bueno, no sé si ya lo tengo con cosas pero... porque estaba ahí como 7 años de finanzas. Claro, claro. Pero, mi objetivo grande de más de 5 o 10 años es de seguir actuando, hacer películas, producir también, a buscar historias que se se enfoquen mucho en las historias de latinos que vinieran a los Estados Unidos o a otros lugares como Australia o a Europa, a donde sea. Y, y, averiguar más sobre su jornada y a dónde han llegado y a dónde están. y también, este... a historias de personas que vienen de Latinoamérica. Porque creo que también a saber... Porque aquí en los Estados Unidos no vemos muchas de otras historias que no sean de aquí de los Estados Unidos, pero yo creo que es importante también a que nos abran así la mente a ver cómo es Latinoamérica. hoy escuchamos al Pastor que viene a hablar de las áreas más ricas de Buenos Aires, San Isidio, Martínez... ¿Cómo es ahí? Sí, claro. Cómo es la sociedad rica de Buenos Aires y cómo es la sociedad de la parte sur de Buenos Aires que es decirle que es la área pobre. Cómo se llevan, qué tanto de distinto es, cómo se comparan otras ciudades, cómo es el Salvador, la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad que cuando yo fui me sorprendió. ¿Aparte de México qué otros países ha ido? A Cid. He ido a... A la Gran Sanita. Sí. A... A... Dubái. He ido a... Frankfurt, Alemania. A París, a Londres, a Madrid, a Lisbon, a... a demás. Ya está, se te olvidaron de tantos que sos. Bueno, esa es una de las cosas importantes. Dice, dice un escritor que una persona entre más conoce, más aprende. No te quedes ahí en San Salvador, en San Miguel, en donde vivas. Viaja. Hay muchas formas de viajar barato, de viajar económico y de conocer el mundo. Guatemala es hermoso, que ya ha estado ahí, en México también, Estados Unidos. Bueno, si puedes venir, vení, porque está muy bonito también, muchos buenos lugares. Bueno, Luis, una pregunta rápida, ¿qué libro recomiendas y por qué? Recomiendo, yo creo que te lo recomendé más temprano, El Alquimista. El Alquimista. Porque te da, te da, te abre la mente, porque bastante, muchas veces nosotros nos enfocamos en la meta de nosotros, pero hay que recordarnos que cada meta debe de hacer algún objetivo personal dentro del corazón de uno. Entonces, yo creo que el objetivo de cada persona en este mundo es de ser feliz. si no sos feliz en este planeta, entonces no estás no estás en ese lado. Si creces, si tu meta es de levantarte a las 7 de la mañana, no vas a ser feliz, entonces levantarte a las 11 de la mañana. No es nada. Tampoco hay que enseñar. Sin poder. Pero lo que quiero decir es que ese libro hay un pedazo que me recuerda bastante que dice que llegó él, la persona que llegó que dice debes de percibir tu destino que encuentres tu destino. Y cada hombre hace su destino. Entonces dice que va y llega a un posto y está una mujer hermosa. Entonces él se enamora de esa mujer y la mujer le dice yo quiero ser esposa y él también quiere ser el esposo de ella. Pero dice él yo voy en una jornada a un lugar bastante lejos y aquí no se acaba mi hermana. Te voy a seguir pero yo te quiero bastante. Entonces si tú estás parte de mi destino yo voy a seguir a mi jornada y cuando regrese a este pozo tú vas a estar aquí si eres parte de mi destino. Te quiero muchísimo casi y no nada. Entonces él regresa y llega hasta ahí y entonces no lo está esperando sino que así funciona. No hay que bueno en media lo está esperando lo está esperando ¿verdad? Ella sabe que regresará no regresará pero parte del destino de que él regresa a tiempo y ya regresa si está libre entonces dice y se casa entonces ella fue parte de su destino entonces lo que está haciendo es que sigue su destino porque cada uno cada hombre tiene su destino y cada hombre hace su destino el punto está en descubrirlo dice John Maxwell en el libro las 21 leyes del liderazgo dice que un verdadero líder va a tener seguidores que van a ir tras de él aunque sea por curiosidad me impacta esa frase creo que una persona como tú decías que va por un sueño que va por una meta la gente aunque sea por curiosidad va a buscar esa persona Luis me gustaría que nos dijeras si tienes página web redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo te pueda ver puedes ver tus perfiles sí me pueden encontrar en twitter a www.twitter.com slash calchero c a l c h e r o calchero chero como chera y a mi página de director www.lamegia.com ahí los esperamos bueno de hecho les vamos a poner los links en el blog y aquí en la parte de abajo de los comentarios ha sido un gusto Luis la verdad espero que no sea ni la primera ni la última y que sigamos en contacto y que nos puedas colaborar mucho en este proyecto gracias